Música Nacen los animales, parecen pájaros en el aire Y mis huellas de cocina, entre sus alas, piedras de hambre En el brazo de mi padre, suave te ocurre por las añadas En el brazo de mi padre, suave te ocurre por las añadas En el brazo de mi padre, suave te ocurre por las añadas En el brazo de mi padre, suave te ocurre por las añadas En el brazo de mi padre, suave te ocurre por las añadas Las manos de mi madre Me representan Un cielo abierto Y un recuerdo llorado Acosto a alguien que es En los cielos Ella se ve en la actualidad La luz sincera En Dios de todo Como se nace un adiós Que las mueve Gracias a Dios Las manos de mi madre Eran apagidos Desde temprano Todo se mueve En los cielos Cuando te espalera Juntos padres Juntos padres Que la vida Y la luz En los cielos De abajo Acá de ella Arriba en el mar En los cielos En los cielos En los cielos Y la luz Gracias.